Vale, ya está, ¿no? Vuelve en ti, hijo mío Bueno, 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 cuando estás disfrutando de estados de cadencia, voy a lograr tu experiencia más tarde, más tarde, más tarde, más tarde Contra nada con el juego No, para ser mi primer estado de cadencia es un juegazo, ¿verdad? Bueno, bueno, estáis Pues yo, así No es como que lo puedo cuidar de esto en mi propia Podría ocuparte de esto yo sola, pero cuando yo no estaría, está bien. De verdad, ¿qué hago? Vamos a hablar con esta. Estaburó la conexión a internet. Muy bien. Creo que hay zombies y de plaga por aquí cerca. Vamos a mostrar la plaga, se recoge y tenemos los restores de cine de plaga. Vale. Lo tienes. Vale, por supuesto. ¿Dónde están? Ahora ya estoy segura, pero no antes recogemos. Vamos, ya. Ahora que vamos a ir a por cosas, nos llevamos la furgo. Cuando vaya a ir a por algo lejos. Me gusta que no es que tenga mucha gasolina. Vale, lo de la puerta. Yo no me acuerdo. A romper la puerta. No, 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 chasilla, ¿no? Ahí va. Está un poco lejos, ¿no? Uf, me quedo sin gasolina. Yo no sé cómo huele tan mal. Se lo ha cortado. Quita. Me quedo sin gasolina, ¿eh, chicos? Yo no voy a por eso. Por lo menos vamos a seguir perdiendo cosas en el almacén, ¿vale? Menos tres de comida. Me quedo sin gasolina. Voy a dejar por gasolina Primero, aquí a casa El desastre Más rápido, tío Aunque el combustible vacío ¿Ves? Que lleva este aquí atrás No, he mirado mi mochila Nada, no llevo nada Preparar el vehículo ¿Cómo estás? Estable, no sé qué Terminado, no manté a los cines No sé qué Enfermería De la plaga necesito Y... Cómo estás... No se sabe, tenemos un poquito de gasolina aquí Tenemos gasolina Esto me vale, no te creas que me gustan mucho Van bien de comida y todo Yo no tengo muchas balas ni nada, pero bueno No, 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 no Me va, eh, vecino Ya está, grabado contigo Vamos a ayudar a los vecinos Bueno, esto es un bug, esto lo tienen que quitar, eh Mira, mira, se te queda ahí Vamos Vamos Que vienen los zombies, tío Mira, mira, por eso, por eso Que se me va a molestar Ala Espera, espera, que tapano Vení, vení Se van a quedar como los ciervos Venga, sal de ahí, anda Sí, señor, sí, señor Ahí está Me pones Y nada Y nada Que está la muestra de la plaga en tu almacén Vale Vamos aquí A echarle una buena a este Buenas Eh, Isik Oh, no hablo inglés, tío Oh, no No sé qué Ah, coño, salta Nothing left to find here Ah, puta Eh, puta Esto suena muy bien el coche. Hay que pesadito de ver. La punta indica que podría quedar el matrino en finca. Vale. Ay, me he equivocado, siempre me equivoco el camino. Yo supongo que la tengo destrozada, ¿no? Hay que reparar. Ay, Dios mío. Te la actúa con cada uno de los instantes de tu base para ver qué hacen. Vale. Mmm, transferir, RT, ¿no? Realmente está alojando muchas gracias, Renegade, tío. Se agradece, tío. ¿Cómo se va? Muy bien. Necesitamos algo para reparar el buggy, tío. Empiezo depositarlo en muestras de tu almacén. Ahora tenemos bastantes ejemplos de juego para hacer el currero. Ya está, ya está. Deberías estar en eso lo pronto posible. Vale. 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 Tenemos comida. Tenemos... Tenemos... Me faltaría un poco de combustible, lo que falta aquí. Acá la paga para curar. A ver, ¿dónde preparo yo la plaga? Vamos a curar la plaga, chaval. Somos unas máquinas de curar. Así que, sinceramente, ¿cómo estoy mirando? Yo, tengo el currero en la mano. Tienes tiempo para volver a tus pies. Estás trabajando en esa currera, ¿verdad? Estoy... Me siento morir aquí. ¿Puedes conseguir el caldo? Más nada más. Yo... e'loj Tygly, tocó el estão. Sí, ¡Vamos! ¡Quiero ver si se va a dracar y secussará este aspecto! Sería así. Si estás buscando alguien para tai domalada, se workout aquí. ¡, sí! ¡No voy a matar ya! ¡No. ¡No voy a ti morir! ¡No! Ponte buena ahí que te voy a pinchar un poco. ¡SUS CUTO NO! Ponte buena ahí que te va a mi me. Bien, chicos, estoy listo para volver al juego. Ya está. Hey, vecino. Víe a ti matando a Plaguezads. Vengo aquí para hablarles sobre los que se les hagan. Vale, pero creo que tengo que ir a otro para ingresar, eh. Crear artículo médico sustentable de la plaga de sangre. No necesita, no necesita, no necesita nadie necesita, vale. Crear artículos médicos, ayuda a medicina, atención primaria, comunidad. Bueno, estas cosas las seguiré viendo y las seguiré aprendiendo. Construir taller, que ya lo he construido allí. Vamos a ir probando porque esta es mi primera edad. No sé, como sé que puede haber un millón de cosas a hacer. ¿Dónde vas a ir cambiándolas? O sea, que... Lo voy a hacer para averiguar más sobre los zombies de la plaga. Vamos a destruirlos, no podemos arreglarnos tanta... Estos focales de la plaga de sangre. Ahora voy a simular, ¿no? Está bien. Acción y excepcional. Para obtener el equipo que te ayuda a extinguir el núcleo de la plaga. Destruye el núcleo. Tengo planes para hacer una diferencia real. Algo mucho más grande que nuestro pequeño grupo. Podría haber sido nuestro legado. Pero, las cosas no funcionaron tan bien. Y ahora soy el único que me queda. ¿Ah, verdad? Me ha podido... Me ha podido... A ver. Uf, mira, esto ya tenía aquí un... Vamos a dejar esto aquí, entonces. Ya vamos con este. ¿Tengo que ir muy lejos? ¿Aquí? ¿Por qué lo he marcado yo? Bueno... Aquí tengo que ir. Para la establecida... Sí, tío, no. Seguro... Vamos. Vamos a mis Lamborghini. Me mola que te cagáis esto. Jajaja. Para acá, ¿no? Ahí va. Pero por ahí he visto que está cerrada la carretera. ¿Qué es lo que consume el bicho? No. No, luchas. No lo pierdes. No lo pierdes. Está infectado. ¡Porque! Muchos de broma de los zómbios aquí. No puedo guardar esto. hay uno mas por ahí o que? ahhh ahora salta este coche esta bueno quita 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 plastele la cabeza ahi vale es duro no 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 plastele la cabeza dios he herido no 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 me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar no 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 destruir el núcleo apaga pero como las tu opciones comercia con kiko para obtener el equipo venga vamos a ver el kiko tio yo heads up found a couple of things while i was out bombas de lata refresco 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 ¿Y con qué? Si le he estado dando hostia yo todo el rato aquí nadie... Ven Como tú quieras Esto está bastante jodido eh Ya, tengo que enfocarse en hacer mi propia vida Ya está jodido Bueno, supongo que las cosas no son todas malas Menos dos en medicina Se nos muere, eh Mucho sonido, poco correr esto Ya, 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 ya Olven Bueno, vamos a ver I'm running out of steam. You shouldn't be walking around when you're so sick. ¿Qué es esto? ¿Qué se encuentra? Ahora me está apontando. ¿No se encuentra? ¡Para, me está apontando! Está jodidísimo. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Ok, hay muchas infestaciones de zombie, eso podría ser un problema. No entiendo, pensé que no se salía. Estaba dando la base miserable. A ver, pero si... El chico va a venir a un coche muy pronto por aquí. Bueno, esto es todo muy malo. I'm not sure I like the way things have been going lately. I already got all I can handle I'm not gonna fit I'm not gonna fit I've been sick a lot of my life Nothing ever like this I think I'm in over my head here Can anyone help? We got blood plague inside the walls What are we gonna do about it? 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 If I catch this plague I'm a dead man Something really nice when I hear all this noise I just know it Necesitamos una torre de vigilancia A ver que esta va a ser muy chiquitita I'm a dead man Simple I'm still dying I'm still dying I'm still dying Argliendo. Estoy super feliz. Preciso toda la medicina, por favor. Entonces, pero... No, no, no. Vale, me voy a ir entrando. Ya vamos. 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 Vamos a bajar. ¡Gracias! 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 A ver, pues suministro combustible uno al día a cambio de repuestos avanzados, el almacén de puestos avanzados, el líder 9. Recuerdo que quiero reclamar este puestos avanzado. Ya me enteraré de cómo se reclama esto. No me ganas. No hay nada, ¿verdad? Dime, dime, dime. No hay nada aquí. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. This will slow me down. No, 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 no. Here's a piece of friendly advice. Be careful who you tell about that cure you have. Some people out here might try to take it from you. No, 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 no. Here's a piece of... Here we go. Here we go. ¡Suscríbete! 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 I'm home and not— We should chat. Supplies are home, safe and sound. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponerla por un coche. Creo que vamos a... Estamos a atacar por muchos zombies. Todos salgan a casa ahora. No, 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 no. Just remember, everyone fights. No one quits. Pero usa esa y tiene plagas de sangre. Y tiene, despeja las infecciones sobre... Subir la moral. ¡Están atacando a nuestra casa! Defiende otro lugar. ¡Qué mierda que me ha dado! ¡Muy bien! ¡Ahora tienen la extra de sangre encima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No voy a hacer nada malo antes de llegar. ¡Muy bien! ¡Yup! ¡Estoy muerto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Alguien lea ese libro sobre Eagle Eye? El Sniper de Armada en Afganistán. Sé que él creció alrededor de aquí. Y creo que alguien con sus habilidades todavía está vivo. Debemos intentar encontrarlo. Buena idea. Buena idea. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! I'm nearly there. Ugh, again. Step 2, find a useful- Hey! Non-zombie types out there! Anyone mind giving me a hand? No, no. Last one left. Oh, jackpot This should be good Time to go home I'm lucky you were around to help Don't worry about it I'm lucky you were around to help 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 We got a big problem here We need help now Our neighbors just stole every scrap of medicine we had How are we supposed to put up with this What this town needs is law and order We can't stand by and watch bullshit like this happen Okay No No Okay You No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos allá! ¡Ey, señores! Nos acabamos, yo y yo. Esto ha de ser de ahí, de... Sí, vale. Grande, vale. Bienvenido, superviviente. Vale. ¿Estás suscrito a Twitch? ¿A qué estás suscrito? Que lo vea yo. Que estuvo lindo loco. Follow, please, follow. Vale, tengo dos follows. Twitch, Twitch. Es que nos veo ahí. Veo... Sí, veo a Piturro. Piturro lo veo ahí. Veo a gente ahí, viendo estado de cadencia. Ya. ¿Somos unos pocos viendo esta mierda? Mira qué guapa es, eh. Se muere de sueño, eh. No sepáis. Probablemente deberías tomar un descanso antes de caer. Yo no tengo combustible y no tengo nada. Ya no tienes resistencia. Espera un momento, sí, sí. Me estoy jodiendo. No creo que esta comunidad me quiere alrededor. Me voy a poner la leche. Me quería joder la marrana. Me quería joder la marrana. A ver, quiero ver una cosa. Ver esto. Que no hago nada de eco. Pues chicas, a ver cuáles son las misiones de eco. Habla con Co sobre sus dudas. ¿Qué dudas tienes, tía? ¿Qué dudas tienes? Esta se tiene que ir a dormir ya, la tica esta vez. Si no, le va a dar un nid a celebrar. Bueno, pues toda esta gente. Vamos, hombre. No vais a venir a mí con tonterías. ¿Qué le digo, el bicho? ¿Qué de chistes? Habla con dos minutos y amenazan con eso. Pero bueno, ¿por qué os vais a ir? ¿Puedo ayudarte? No quiero quedarme con un grupo que no ponga mis opiniones. Si quieres que me quede, tenemos que solucionar la falta material de construcción, ¿de acuerdo? Yo me encargo. ¿Qué puedes esperar mientras hago? Oh, supongo. Tenemos que estar ahí destruyendo los hermosos. No hay otra opción. Engrasar su... Ah, me siento como mierda. Debería estar cerrado. Dios, está medio muriendo el hombre. Sin esperanza, dice. He 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 he. He he he. Sacrificado. Pero, suficiente sobre mí. ¿Cómo estás haciendo? Si te daré esto, no te mueres en nosotros. No te mueras, hombre. Acá está, hombre. No pasa nada, hombre. Reserva de misina de pajas. ¿Pero por qué todas las medicinas? Encuentra una mochila con materiales, a ver. ¿Esto qué es? Olda zombi errante. Está, pero tenemos que cambiar de muñeca. Espero que nadie se acerque, porque estamos corriendo la ley en medicina. He echó de la maldadlo, le Kiko. ¡Suscríbete! 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 ¡Depresión! Vamos a necesitar la medicina. ¡Vamos a ver! Vamos a encontrar algo por aquí, ¿no? No se ve mucho aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de satanás, corre. Hijo de satanás, corre. Yeah, that ain't good. Let's fight, Kiko. Fight! 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 You're wrong, Kiko. You're going to die. Oh, Kiko wants to fight. Until the end of those days. Kiko! I know. It's all, huh? Bad news, folks. It's a food, Diz. Entra la mochila, Diz. ¿Qué? 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 Te mueres, eh? Te mueres, pobrecito. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. That last one really left a mark. It's not right here. I'm about fed up with this place. Nobody even wants me here. I'm about fed up with this place. 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 Mi comunidad es una comedia muy agresiva, tío. Pero la comedia no va al principio. Ya más o menos en la mecánica del juego. Tiempo he sobrevivido, pero si esto es una panda de hijos de puta. Que se me dio el médico, tío. Se me dio la coco, tío. Ya igual, vamos a seguir aquí con la comunidad chunga, tío. Me he cargado aquí cosas. Y ya estoy al otro, me lo he cargado igual. Hey, if you folks aren't too busy, could you, maybe, let me find... Hey, things could be way worse. That's gotta count for something. Can't carry that. Can't carry that. I'll make sure this gets to a good place. No me queda una mochila de 8, la he matado. Yo, we got dead on all sides. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, maybe next time I say Can't carry that Esto está escrito En parte delantera Claro que esto nunca te lo hará Lo de complementar es imposible Con depresión dicen ¿Por qué? A ver si he puesto avanzado Y al estar tener acceso al agua mejor Bueno ¡Gracias! 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 ¡Bareiel! ¡No, no, no! Entonces, espera, ¿no me deja construir nada más? Con depresión, dicen. Con depresión, pues, sentido común. Y afectación es lo que hacía, es tres. Veinticinco por lo que hacía. Bueno, al menos veinticinco por la muerte establece puesto avanzado. Ya he puesto a lo que hacía. La situación es aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luego mira por el coche este No Anyone out there I need some help Outpost secure amigos Life is good and getting better people You ever finished that job we talked about When I was a boy Mainland America seemed like a dream I'd launch toy boats At the shore hoping they'd reach a land I never could When I was helping me I'd fall for that dream I'm with Red Talon now But my purpose hasn't changed That's a screamer for sure That's a screamer for sure Nice to have you on sea What up Word After you Go Come first Go Go Add Now List Then That Ok, esto tiene que ser el lugar correcto Zombie, no es tan bien ¿Cómo se ha que ese job you were working on coming? That's a 1-6-Z over there You can store it right I hear you motherfuckers lurking around Keep it down hotshot Yo, I found it ¡Gracias por ti! Estoy buscando un salario seguro. Es raro aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Pequeño perca hace en casa, todo el mundo está bien, pero uso algunos medicamentos impulsos. ¿Cómo puede ser peor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres algo? ¡Gracias! All we needed was a little help, but I guess that was too much to ask. We'll just find another town then. ¡Gracias! 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 This is where we eat, sleep, and try not to die. Shit, I owe you one. ¡Gracias! I really thought we could be friends, but I guess not. We'll just have to find another town. Get you later, guys. Get you later, guys. Then we'll be together. What's next? Last moment, we're all on a meal. And we'll get to the table. But we will stand back at the table. We're going to go home. It's going home and we'll get back to the table. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que no hay más almacenamiento en este lugar? Vamos a seguir perdiendo lo que esto. Los han desaparecido, porque saben quién es aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No hay mucho más? ¡Gracias! No, ya no, ya no, ya no. Más, obviamente, va a conectarlo. Hola, ¿alguien realmente necesitas ayuda? ¿Pieres? Estoy empezando a caer. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada de uso esto podría ser una gran ayuda para nosotros no hay espacio nada No va a fit. No va a fit. No room. Ah, fuck me. Here comes my fan club. I'm not gonna fit. Here comes my fan club. Here comes my fan club. Here comes my fan club. When blood plague hits your community, you want to have some cure on hand. If you can't find any, then it's time to make the tough call. Here comes my fan club. Here comes my fan club. Here comes my fan club. Really? Really? Good to have you here. Buddy, you're a lifesaver. Literally. We gotta be out there destroying plague hearts. Ain't no other option. Yeah, no, that's not a thing. You see some of them are probably just такую. I can't get money, I'm gonna get money. I can't get money. I can't get money. I can't get money. I can't get money. You can't get money. I can't get money. I can't get money because I Jim is no other option. Hey, careful with that thing We got dead whaling on our base Last one left And I'm out I'm out I'm out And just laying out is better off Dear God We survived That's what matters Keep your head on See you soon, I hope I'm out I'm out We ain't going down till I give up And that ain't happening I'm out I'm out I'm out ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 ¿La mejor cosa en la vida ahora Ahora, ya sé. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé.